Los fans de los superhéroes de Marvel podrán vivir una experiencia inolvidable este 1 y 2 de diciembre en el Poliforum León. El gran evento Marvel es organizado por la compañía Astro y está dirigido a los admiradores Marvel, quienes podrán participar en actividades inspiradas en personajes como Hulk, Thor, Capitán América y Spider-Man. Vive la experiencia y en el gran evento Marvel resaltan las siguientes actividades. Para toda la familia, conviértete en un superhéroe con las Makeup Artists. Escala como el Hombre Araña. Conoce el guante de Thanos y atrévete a desvanecerte con su chasquido. Decora la insignia de tu superhéroe favorito. Otro de los atractivos es la recreación de escenas emblemáticas de Avengers Infinity War, en la que algunos personajes desaparecen misteriosamente, lo que podrán compartir en redes sociales, y muchas sorpresas más. ¿Cómo ser parte del evento? Los boletos se podrán adquirir al comprar $299 en juguetes Marvel de Astro. Guarda el ticket de compra y regístralo en la página, https2.com.com.mx. Así podrás obtener la confirmación y un pase doble. Todos los asistentes, sin importar su edad, deben contar con un pase de entrada. Los lugares y espacios dentro de cada experiencia son limitados, para garantizar que todos tengan una buena experiencia. Si tu compra la realizas del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018 o a agotar existencias, podrás registrarte para asistir al evento. Te puedes registrar las veces que quieres siempre, y cuando cumplas con la cantidad mínima de $299 por registro y que sean productos participantes. Para mayor información, puedes entrar a la página oficial del evento Marvel aquí. También lee, Emma Watson deja a fans sin palabras por sensuales fotos esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad que mató al creador de Bob Esponja, primer smartphone del mundo con cuatro cámaras, llega a México el incómodo momento que Chávez lo hizo pasar a una.